Hola chicos, vengo acá a entretenerlos con una canción Espero que la disfruten, también haré un show de marionetas Bueno, vamos a empezar De Venezuela pa'l mundo Chica, magia que tiene su manera de enamorar Tan bella, me estimula su calor Su forma de caminar sensual hacia mi Déjate llevar la música Qué horror, ese muchacho lo estaba pasando muy mal Qué show más horrible Son tus cariciatos El señor recibe Explícame qué carajo es esto Qué video de mierda estás montando, va De verdad no tenía más idea Tienes que entretenerlos más ¿Quieres salir de aquí? No te llevas ahí ¿Tú quieres salir de aquí, verdad? Pues haz algo mejor Señor, lo siento, no me lo tengo que rebanar No me lo tengo que rebanar Yo quiero salir de acá, por favor, no he comido No he visto el suelo mucho tiempo Mira lo peludo que estoy Deja de llorar Deja de llorar Por favor, señor No va No va Con el arma no Con el arma no Con el arma no No va No va No va